Lienzo Charro Monumental de Puebla presenta Por primera vez, tres en uno Jaripeo, luchas y bailes Sábado 30 de marzo En el anillo de fuego llegan Los toros desalmados del rancho El Cementario Para las cuadrillas, los niños de Praga Y los indestructibles de Hidalgo Para el bailazo, se presenta El Power Oaxaqueño Banda la Macizota La Macizota de Oaxaca Banda la Revoltosa La más desmadrosa Mi amor, no es una mercancía Que puedes adquirir en la tiendita del esquina Y Luis Alfredo Jiménez En la lucha libre, lucha estelar Ciclón Ramírez y Máscara Sagrada Junior Contra Pentagón y Alebrije Junior Además, dos luchas más Preventa, cien pesitos Taquilla, un poco más Busca tus boletos de cortesía en Refaccionarias De AXA, Puebla a Pisaco De Peaca, AXINGO Puertas a horne a las 7 de la noche Primer 3 en 1 En el Bien Socharro Monumental de Puebla Este sábado 30 de marzo ¡No te lo puedes perder!